La información de último momento nos lleva a la autopista de Lepiane que sigue cortada porque lo que arrancó como un piquete de poca gente hoy por la mañana después se fue convirtiendo en una situación de caos que a su vez ya escaló a la preocupación de los más altos niveles del gobierno porque durante todo el día se discutió en el Ministerio de Economía, en la Secretaría de Energía qué hacer con la concesión de Edesur, ¿por qué? Porque llevan cinco días sin luz la gente de esos barrios, Lugano, Mataderos, todo en la zona oeste algunos empezaron a salir a cortar la autopista, lo hicieron durante varios días pero hoy por la mañana eran cinco personas, parecía poca gente cuando la policía los fue a desalojar, vino todo el barrio encima y empezaron los forcejeos y el conflicto sigue porque todavía Edesur no sólo no reconectó la luz ahí sino que tampoco ni siquiera hay un comunicado en la autopista de Lepiane está mi compañera Soledad Largui ¿Cómo estás Rolo? Muy buenas tardes Fíjate la locura, ¿no? Que tocan bocina parece como el primer turista que llega a la costa en el verano que se celebra con bocinazos y las cámaras, lo filmamos bueno, son los primeros que pueden pasar por esta autopista después de todo un día de corte en realidad pueden pasar por dos carriles de la autopista para ser exactos del lado provincia está totalmente habilitada acaban de habilitar dos carriles mano a capital pero fíjate lo que es un panorama y un escenario que habla de lo que fue un día absolutamente infernal con una tensión que continúa en el lugar Rolo porque muchos de los problemas no están solucionados que cuando hablamos de tensión recordemos que en un momento dado los vecinos arrancaron, o sea vecinos comunes, manifestantes organizados empezaron a las trompadas con los policías estas son imágenes de la una de mediodía solo de lo que estamos viendo con la policía tirando balas de goma delante de los móviles de los noticieros les tiraban la moto, la policía tiraba gas pimienta un desborde total hubo piedrazos, hubo violencia disparos de balas de goma fíjate los vecinos ante la indignación también hay que decir que hubo peleas entre los propios vecinos ¿cómo está el clima ahora, Sole? bueno, a ver, te voy a ser bien descriptiva con respecto a cómo está el clima ahora acá no es todo tan espontáneo está muy claro quién habla, quién no habla y si habla alguien que no quieren que hable directamente se lo calla pero algunos de los vecinos que estaban hace un rato manejando todo lo que tenía que ver con el corte están ahora ahí enfrente la mayoría, la mayoría ya volvieron a sus casas ¿por qué volvieron a sus casas? lo primero que quiero contarte es que este frente de todas las torres tiene luz ahora detrás de estas torres hay un barrio de casas esas casas no tuvieron luz durante toda la jornada en esas casas pudimos ingresar y tenemos algunos testimonios que vamos a compartir en unos minutos pero la situación dentro de la autopista estaba manejada por algunos vecinos que incluso se peleaban se agarraban a las trompadas hoy lo vimos nosotros con nuestros propios ojos en un momento dado en un momento dado yo pensé que era una pelea de camioneros con los manifestantes y no, era entre vecinos como si fueran dos bandos de una barra brava pero espera que lo vamos a ver como no nada en aire ¡GH và! ¡GH etryw! ¡Ax y no! ¡Ax question! ¡Ax absolument! ¡Ax Porque era la pelea, no queda claro por qué era la pelea, aparecían sectores enfrentados, pero no se entiende bien, porque no es que había ni divisiones partidarias, ni enfrentamiento político. Se supone que estaban reclamando por los cortes de luz generalizados en esos barrios que se hicieron extensivos a la zona de Matadero. ¿Qué pasaba? ¿Qué lograste descifrar? Bueno, lo que logro descifrar es que había intereses encontrados, en principio porque ya le habían devuelto la luz al área de las torres y quedaban las casas en el fondo sin luz, entonces estaban disputando levantar el corte cuando en realidad la situación no estaba resuelta para todos los vecinos. Pero vamos por más, porque hay un rumor muy fuerte, Rolo, y esto es lo que te quiero contar. Acá los vecinos no es que levantaron el corte, los vecinos están en una suerte de situación de observación de lo que va a pasar, porque el rumor muy fuerte que se corre en todas las cuadras es que dieron luz para que estas torres, y ahí a ver si logro enfocarte, puedan llenar los tanques de agua. Pensemos en cinco días sin luz con las temperaturas que estamos viviendo y sin agua. Para que estas torres puedan llenar sus tanques de agua y que después el corte volvería hacia la noche. De hecho, ahora, en Piedra Buena, que está bastante cerca del lugar, sí. Porque no es que la luz técnicamente volvió o no volvió, porque están los generadores también. Porque a lo mejor lo que volvió es luz con generadores, que ya sabemos que eso es transitorio, sobre todo cuando es tanta superficie sin luz. Con generadores le dieron luz a las torres para llenar los tanques de agua. Pero esos generadores creen que los van a llevar a Piedra Buena, que ahora está sin luz y donde también se está evaluando un corte, porque obviamente, Rolo, yo te digo rumores y en realidad vos seguramente del otro lado me vas a decir, bueno, no nos guiemos por rumores. Pero los vecinos sí se guían por rumores. Y los rumores acá son muy pesados porque generan mucha bronca, porque hay muchísima bronca en el lugar. El rumor que se corre es que lo que se rompió es muy difícil de arreglar. Y que va a ser difícil que le den la luz en los próximos días. Esa es la bronca que tienen los vecinos. Rumor o no rumor. A eso te agrego algo, Soli, y es el silencio de Desur. Más temprano hubo una comunicación extraoficial para algunos periodistas cuando nos dijeron, bueno, esto se resuelve en 45 minutos. Pero estamos hablando del mediodía. El mediodía pasó, pasaron las horas, pasaron muchos, 45 minutos. El tema no se resolvió. Pero nosotros acabamos de chequear recién con la oficina de prensa de Desur si va a haber algún comunicado oficial. Y no hay comunicado oficial. O sea, no hay una versión oficial en Desur o desde Desur de qué fue lo que se rompió y cuánto va a tomar en un estimativo arreglarlo. Bueno, el panorama es muy grave porque hay muchas personas enfermas. En el recorrido por el barrio, acá no estamos hablando solo de calor o de no poder mirar la tele o de no poder prender un aire acondicionado o un ventilador. Estamos hablando de personas enfermas. Estuvimos dentro de una casa donde había un joven de 30 años que, por supuesto, no quiso que tomemos registro en imágenes de él, pero que está totalmente postrado. Y esa persona está hace 5 días postrada y no puede prácticamente sobrevivir a las temperaturas que hay adentro de las casas. Hay personas que tienen que mantener con cubitos sus insulinas porque están enfermas y nos lo mostraron. O sea que la situación acá realmente es muy complicada. Y esto que vos estás diciendo de la falta de respuesta oficial es lo que más enoja. Nos repitieron una y otra vez. Decime cuándo va a volver la luz para que yo me organice, para que agarre a mis hijos o agarre a mi familiar enfermo y me vaya a lo de una tía, para que vea si tiro toda la comida o espero porque va a volver la luz, para que siga alimentando esto con hielo o directamente tire la toalla y me vaya a buscar dónde pasar la noche en casa de un familiar. Esa respuesta tan elemental como para programar las próximas horas no está. Eso es lo que, por otro lado, ha hecho escalar este conflicto que insistimos, comenzó hace unos días con unos pequeños piquetes ahí en la autopista de Lepiane, hoy generó indignación porque había poca gente, pero de pronto el conflicto escaló y generó respuestas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más adelante lo vamos a ver, el jefe de gabinete Felipe Miguel diciendo esto es un problema de falta de gestión del gobierno nacional pero también es un problema de falta de inversión de Edesur porque claro, los vecinos se enojaban con la policía de la ciudad porque la policía de la ciudad fue a desalojar el piquete y cuando desalojaron el piquete se fueron contra la policía y se pelearon con la policía y la policía les tiró gas pimienta y ahí se complicó la cosa entre los vecinos. Pero también el gobierno nacional está evaluando qué hacer con Edesur porque Edesur está a la venta y esto es lo que se sospecha desde el gobierno nacional. Bueno, si la empresa está a la venta y eso se sabe, es público, que el paquete accionario principal de Edesur está a la venta porque la empresa italiana que se llama Enel ha dicho que no le interesa más explotar la electricidad en la Argentina, ¿quién se hace cargo? ¿Quién lo va a comprar? Y en el entretanto, ¿qué pasa con la gente? Porque en el medio pasan estas cosas, la gente de carne y hueso con sus necesidades, con su vida cotidiana padece estas cosas. Bueno, es que eran muy pocos en el corte esta mañana pero de repente y en cuestión de un segundo bajó todo el barrio cuando tocaron a un vecino. ¿Por qué? Porque vinieron a manifestar pocos pero la situación la están padeciendo todos. Y esa vigilia que yo te marco tiene que ver con esta situación. Porque vamos a hacer un repaso del cronograma de lo que fue pasando en este día tan agitado. Un verdadero día de furia en el oeste de la ciudad de Buenos Aires. 9.51. Este era el piquete. Claro, entonces mucha gente estaba indignada. Decís, viejo, son cinco tipos cortando la calle con dos vallas. Es necesario que la autopista de Lepián esté cortada a la ida y a la vuelta por cinco gatos locos. Llegó la policía de la ciudad. Y la policía de la ciudad los desalojó. Pero ahí, cuando la policía los desaloja, estamos escuchando el reato de Ignacio Botaro, a las 10, empezó a llegar la guardia de infantería. Y es la policía de la ciudad. ¿Y qué pasó a partir de acá, Martín? Bueno, en un momento la policía de la ciudad toma la determinación de desalojar o por lo menos acercarse y ahí es cuando comienza el conflicto. Conflicto que lo van a ver ahora, que fue un minuto después de las 10, que si bien al principio eran pocos vecinos, luego de las torres bajaron más vecinos a enfrentarse con la policía. Y hasta inclusive terminaron enfrentándose entre los mismos vecinos. Claro, claro, pero en principio algo pasó porque los vecinos, que eran pocos, de pronto se convirtieron en muchos. Eran muchos más, habían bajado los monólogos. Y superaron a la policía y tuvieron que venir más policías. Lo que cree la policía es que cuando vieron que los efectivos se acercaban... Esto pasa a las 11 de la mañana. Ahí arrancan el conflicto. Ahí está. Están peleando con efectivos de la policía de la ciudad. Están con un palet de madera defendiéndose. Los tres efectivos de la policía tirando piedras. Se diría casi a quemarropa. A unos dos, tres metros de distancia. Hubo policías heridos también. Sí, hubo policías heridos. Hubo tres detenidos. Ahora estoy terminando de chequear la información a ver cuál es el estado de ellos. Tres personas detenidas. ¿Qué cree la policía? Que cuando vieron los vecinos que se acercaban los efectivos, avisaron al resto que estaban las torres y bajaron como una especie de apoyo vecinal. Claro, pero ahí empezó a bajar gente que habitualmente no cortaría una ruta. Gente mayor, gente con problemas de salud, que terminó con golpe de calor, tirada en la autopista. Que es la gente que estaba enojada, enojadísima por los cortes que ya sumaban varios días. ¿Qué te dice la gente, esa gente, de por qué estaban tan enojados y por qué salieron con semejante furia a la autopista, Sole? Porque primero no había una organización para el corte. Fueron algunos vecinos los que dijeron no confiamos más, no aguantamos más, vamos a cortar. Pero lo que no se admite en este barrio es que la policía toque a un vecino. En el momento en que se tocó a esos vecinos y se los desalojó, la causa pasó a ser una causa aún de los que no pensaban cortar la autopista. Es una situación que no termina, Rolo. Vos fijate la cantidad de policía que está acá de guardia. Y esto también lo observan los vecinos. Si la luz ya volvió, si el tema terminó, ¿por qué está toda la policía acá? Porque todos sabemos que la luz volvió, pero la luz volvió con generadores, no porque está resuelto. Es una luz de emergencia. Y le tienen mucho miedo a lo que pueda pasar a la noche, Rolo. Porque ayer a la noche, ayer a la noche no estábamos las cámaras, las cámaras vinimos hoy. Ayer a la noche fue una noche muy densa en el barrio. Fue una noche en donde se discutió mucho, fue una noche donde ya iban de cuatro noches sin dormir, porque la situación acá es muy complicada con el calor y con el agua, porque las casas sí tienen agua, pero las torres en los pisos superiores, y te estoy hablando del quinto piso para arriba, no tienen agua. No hay forma de que les llegue el agua a los vecinos porque no hay presión, no andan las bombas porque no hay electricidad. Entonces, esos vecinos no tienen cómo bajar, muchos son mayores y no tenían ni agua. Los propios vecinos se iban fijando cómo hacerles llegar botellas para que puedan pasar la noche. Pero son cuatro noches. ¿Viste cuando en el programa nosotros advertimos guarda con la acumulación de calor? Ahí se generan los golpes de calor cuando uno pasa una noche sin dormir, dos noches sin dormir. Bueno, iban cuatro. Los ánimos estaban muy caldeados y por eso se tiene mucho miedo a la noche de hoy si se vuelve a cortar la luz. Claro. Vamos a volver a las 13 y 10, porque ese es el momento en el cual arrancan más fuerte los enfrentamientos de los vecinos con la policía. Véanlo. Eduardo. Eduardo. Estos son los enfrentamientos que terminan con tres personas detenidas. Ahora estoy confirmando cuál es el estado actual de esas personas que están detenidas y efectivo que están lastimados. Hubo piedrazos, hubo violencia, disparos de bala de goma. Fíjate, los vecinos, ante la indignación, empezaron a arrojar piedras, hubo también disparos de bala de goma y ahora sí que están los ánimos realmente caldeados. Hay muchas mujeres aquí también. En el interior de este barrio, donde se habían producido los incidentes hoy a la mañana, es a 50 metros de la bajada de Mozart, autopista de Lepiane, y la bajada de Mozart ahí. Entonces ahora, obviamente, están cara a cara los vecinos, indignados por esta irrupción y la guardia de infantería aquí presta para actuar. De repente está todo tranquilo, de repente no, de repente avanza la policía. Bueno, ahí avanza, mirá. Es la policía que avanza en medio de las piedras de algunos vecinos, enojadísimos, con la fuerza de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, estos son los enfrentamientos de las 13.10. Ahí está. Ahí el momento, las trompadas. Pero, a ver, los que conocemos un poco la calle, sabemos que ahí estaban unas señoras enojadas, no es que eran piqueteros, militantes. Eran vecinos. Claro. Porque esta era básicamente una protesta espontánea. Puede haber algún barrablado del club metido ahí que vive en el barrio, pero había muchas señoras indignadas que se le acercaba a la policía y le gritaban la cara. Corte. Esto es lo que pasa un poquito más tarde, 13.30. Vuelven a cortar la de Lepiane. Ciudad de Buenos Aires. Como ven, es espontáneo. No tenía ni barricadas. No están cortando. Ni banderas. Ni los típicos neumáticos para incendiar. En este momento. En este momento. Ciudad de Buenos Aires. En un momento dado, los propios vecinos no querían que los enfoquen. Claro. O sea, ellos querían dar a conocer la bronca, pero no querían que los enfoquen. Decían, andá a enfocar a la policía. ¿Viste? Era toda una discusión donde no había liderazgo ni orden ni nada. Era todo muy desprelijo. De hecho, algunos se enojaban con los cronistas por estar en ese lugar. Lo cual era bastante insólito porque si no estaban los medios... Sí, lo que querían. Exactamente. Si no estaban los medios, prácticamente, que no existe la protesta. Lo cierto es que en ese momento empieza a producirse la pelea entre los propios vecinos. ¿Por qué? Porque se había generado tal caos de tránsito que algunos vecinos querían, aunque sea liberar un carril. Porque no se mancaban la presión, porque no eran tantos. Exactamente. Porque una cosa se cortó una autopista con mil personas y otra con 150. Y otros que eran intransigentes y no querían dejar pasar ningún camión. ¿Ven que no hay tanta? La gente. No, son los vecinos. Porque en el momento de la pelea, previamente, hubo un enfrentamiento con la policía de varias personas que iban en moto y que habían empezado a tirar piedras. Quienes fueron detenidos fueron tres hombres, dos de 40 años y uno de 41 años, que en realidad fueron detenidos por atentado y resistencia a la autoridad. ¿Y sabes qué? Tienen antecedentes penales. Uno tiene antecedentes por hurto en 2021. y robo a mano armada en 2019. El que iba en la moto y tiraba piedras... Bueno, serían chorro, pero también eran vecinos indignados. Claro, pero tenían... También estaban sin luz. Pero tenían... También estaban sin luz. Claro, pero tenían, además, lo que... no solo tenían armadas las piedras para tirar, sino que además los detuvieron a los tres y además los llevaron detenidos a la Alcaidía. A ver, Sole, ¿cómo está la cosa? Porque este clima de tensión, mientras no haya una resolución al conflicto, va a durar. Porque no sea cosa que se vayan los medios, se apague la luz, se corten los generadores y arranque el conflicto en la de Lepiane. Si a vos te parece, Rolo, vamos a dejar este escenario, la noticia de acá, ya te la contamos, hay dos carriles liberados, pero vamos a empezar a meternos en lo que es un barrio al que no le gustan las cámaras. Empiezo diciéndote esto porque es muy difícil trabajar en Lugano. Mira, para orientarte exactamente en esa esquina, te voy a contar algo que seguramente recordás. Fue donde Pity Álvarez descartó el arma una vez que cometió el asesinato para ubicarnos en el mapa. Sí. Los monoblosos. Lugano. Este es un barrio al que no le gustan las cámaras. Es Lugano. Es un barrio al que no le gustan las cámaras. Nosotros llegamos, tratamos como hacemos siempre que hay un corte de hablar con los vecinos y que nos lleven a sus casas y fueron muy pocos los que accedieron a este pedido. Esta parte de Lugano, que es la parte de las torres, es la que primero abastecieron con luz y no es un detalle menor porque es el lugar más pesado del barrio. Acá es donde menos toleran las cámaras. Sí, sí, y seguramente son la primera línea de la protesta hoy. Exactamente. Y esas peleas que vos veías surgían de este lugar, de quién hablaba con los medios, de por qué hablaban con los medios, de si era representativa esa persona, de si estaba diciendo lo correcto. Bueno, todo era manejado desde este primer lugar. Cruzamos la calle, fíjate que quedan rastros de lo que es una jornada muy difícil. No quieren las cámaras, se tapan la cara, eso está claro, es algo que va a pasar. Sí, pero ¿qué tienen que esconder? En definitiva están pidiendo por luz, ¿qué tienen que esconder? Si nadie va a ir preso por la protesta, en definitiva, tampoco. Permiso. Bueno, vecinos que no están del todo contentos, amables igual, amables, dentro de todo, con amabilidad a los muchachos, dentro de lo que fue el resto del día. Chicos, ¿volvió la luz? ¿Cuántos días sin luz? Sí. Tremendo, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo fue? Horrible, una situación horrible, es horrible estar sin luz. Ninguno de acá estaría sin luz. ¿Sienten que esto de que vuelva la luz es algo permanente o es algo que es por un rato para que levanten el corte? Supuestamente por un rato, dicen que seis y media de la tarde van a volver a cortar, por eso estamos acá, esperando. Si no es así, vamos todos arriba a nuestras casas y tendremos la vida normal que estábamos teniendo. Gracias. Bueno, Rolo, a ver, fíjate, nos acaba de confirmar lo que te venía diciendo. Que en siete, ocho minutos se les corta la luz, o sea que les dieron la luz por un ratito y esto es lo raro. Por eso que hay una vigilia. Esto es lo raro porque de este lado, Sole, se corrobora porque Edesur no ha dado un comunicado oficial y tampoco el gobierno está dando un comunicado oficial, ni siquiera la ciudad de Buenos Aires sabe qué está pasando. Mariana, contanos. Bueno, hasta ahora Edesur informalmente dice que solo 21 usuarios son los afectados en la zona donde está Sole Dada. ¿Cómo 21? 21 usuarios y que tiene que ver con el barrio Las Casitas, que es un barrio que está detrás del barrio Zamoré que no son con torres, son casas y que están detrás de todo el tema. Está bien, pero ¿y toda esta gente que dice no tenemos luz? Porque lo que dicen hasta ahora es que regresó la luz y que por el momento el resto lo abastecen con lo que son generadores eléctricos. Ah, bueno, está bien, pero ellos consideran que el corte termina porque pusieron un generador pero ya saben que un generador no puede computarse como luz conectada, es una cosa de emergencia. ¿Sí, Sole? Mirá, el barrio Las Casitas, acá estamos en medio de lo que son las torres, ¿no? El barrio Zamoré donde yo te decía pasó lo de Piti Álvarez como para ubicarnos el lugar y ubicarnos lo pesado que es el lugar. Vamos a llegar a esa calle y esa calle de adelante es la calle de los comercios y detrás de esa calle está el barrio de Las Casitas que acaba de mencionar Mariana porque claro, dice nosotros somos una casa, no somos una torre con 500 personas y cuando tuvieron que elegir a quién darle luz y a quién no le dieron a las torres que son las que van a hacer más fuerza en el corte y las casas que somos menos personas quedaron un poco desamparadas. Está bien, pero... Mientras Rolo vamos a... ¿Cuánto dura la luz conectada ahora? Porque si esto es con generadores o es una conexión provisoria digo, falta resolver el problema de fondo. Hay algunos vecinos, perdón. Sí, Martín. Hay algunos vecinos que hablan de que la luz eléctrica por generador le llegó a las 4 y media de la tarde y que le dijeron que era por dos horas que coincide con el horario de la sesión de las 6 y media. Las 18.30. Y el problema que tienen muchos vecinos también es que les ha llegado y se les ha ido la luz varias veces y eso lo que ha provocado es que se le quemen los electrodimentos. Por ejemplo, por el voltaje. Porque le da más voltaje del que resiste. Claro. Sí, Sole. Bueno, mirá, estamos, estamos, son exactamente 6 y 25, estamos a 5 minutos de ese plazo en donde se cortaría el suministro eléctrico. Y estos vecinos que están acá, Rolo, son justamente de las casitas. Con ellos estuvimos a la tarde. Hola. Hola. Algunos del barrio y otros de las casas. ¿Volvió la luz en las casas? Volvió 20 minutos y ahora está todo cortado de vuelta. La verdad son unos chantas, volvieron a cortar a todos de vuelta. El barrio acá algunos tienen, pero a nosotros en las casitas se nos cortó recién a todos. A ver, voy a... Claro, pero ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿qué tan grave puede ser? Hoy estuvimos a la tarde, Rolo. Sí, a ver, ¿qué te cuento? Porque este hombre necesita insulina y por eso yo te decía acá, guarda con minimizar la cosa, con decir, bueno, el calor. Acá se te va la vida en este corte. Por eso las respuestas son necesarias. Hablamos otra vez. ¿Cómo estás? Bien, y amargado otra vez. Contanos un poco lo que fue para vos que necesitás insulina refrigerada, bancar estos días. Sí, fue imposible. Fue imposible porque, o sea, tuve que hacer malabarismo con la insulina porque la tuve que tirar. ¿Qué hiciste? Y me quedé con una caja que era la última que me dieron y las otras y después ya habían pasado el frío. Algo que básicamente para vos es vital. En la vida, pues yo esta mañana tenía 220 diabetes mientras que estaba con 90, 80, normal con insulina. Y encima pasando unos nervios porque yo hoy te vi... no. Es increíble lo que está pasando. Nos dejaron a la gente pero completamente olvidados. Más a los ancianos. Yo sé si la gente no tiene abuelo, no tiene padre, no tiene corazón. Ya es lo último que pasa. Ahora, yo estaba mirando crónicas en el cartelito y decía dentro de una hora se corta de vuelta. Claro, eso es lo que dicen los vecinos. Mirá, mirá la juntada de... Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Cómo te va? Hay abandonos de personas. Acá hay 52 edificios. Lo del señor es una pequeña parte de lo que está pasando. Yo en mi torre tengo una persona que anda con andador, vive en el sexto o séptimo piso. No puede ir al médico, no puede ir a ningún lado y necesita recuperación. Así en todos lados. Nosotros lo que necesitamos es que las autoridades, el gobierno de la ciudad y nacional o la defensoría del pueblo nos atienda porque acá hay abandonos de personas. Acá hay abandonos de personas. Entonces, si a alguien le pasa algo, ¿quién se hace responsable? Acá hay gente que se enoja y hace los cortes y no puede entrar a la ambulancia tampoco porque esto desborda la situación y la gente se maneja con otros criterios porque nadie nos atiende. ¿Por qué se peleaban en el corte algunos vecinos? ¿Cuál es el tema de conflicto entre ustedes? No, entre nosotros no hay conflicto. El conflicto, ¿sabés cuál es? El que tenemos que decir quién nos está gobernando. ¿Quién nos está gobernando? Daron nada más para los afiliados y para venir a buscar un día de votación y el día que nos necesitamos no está nadie. Esto es lo que está pasando. Aguardamos un segundo, Rolo. Perdón las desproligidades, pero así están los vecinos y nosotros vinimos acá para mostrar. Claro. Hola, señora. ¿Cómo se llama? ¿Está hace cuánto sin luz? Vos fijate lo que es la situación. No se escucha, ¿qué te dicen? No sé lo que es la situación. Es triste. No, dice que está ahora con luz, pero que en una hora la vuelven a cortar. Están desesperados viendo si cargan unos hielos y se les llegan a hacer en esta hora para poder zafar la noche. No tienen respuesta tampoco. Pero lo peor es lo de la salud, porque más allá de la comida que a todos les cuesta tenerla, acá una persona se descompone. ¿Cómo hacemos para solucionar el problema? No viven todos en planta baja y todos no tienen coche y las ambulancias no van a venir porque esto está saturado. y nosotros tenemos la cabeza saturada porque no sabemos cómo reaccionar. ¿Y qué pasa cuando cae la luz y esto se pone de noche? ¿Cómo van a pasar? Pero pasa como en cualquier lado. Bueno, pero no, en cualquier lado hay inseguridad y que te corten la luz cuatro días no es un tema menor. No, no es un tema menor, pero está agrandado por la falta de responsabilidad del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad. porque acá no se soluciona solamente trayendo un patrullero. Acá lo que hay que solucionar es el tema que ellos ocasionaron. No hay un responsable para solucionar el problema. ¿Cómo están los generadores que instalaron supuestamente que van a apagar? Estaba uno ahí y duró tres horas la luz y ahora no hay más. ¿Podemos ir? ¿Quiénes son de los barrios de las casitas? ¿Podemos ir al barrio? Sí, Roló. Pero un poquito, me parece que vas a tener que dar la vuelta y volver a la de Lepiane porque nos está llegando la información de que volvió el corte. Vamos a la de Lepiane a ver si volvió el corte, por supuesto. Informaciones de último momento porque está volviendo a ser cortada la autopista de Lepiane. Atención, enseguida vamos a tener la imagen. Ahí está yendo Soledad a la área y para allá, pero esto nos están diciendo nuestros otros cronistas en el lugar. Mientras tanto, Mariana, contame cuál es el grado de preocupación porque también hoy esto generó enfrentamientos entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional porque fue el jefe de gabinete, Felipe Miguel, fue muy duro diciendo bueno, hay desinversión de Edesur pero hay mal manejo del gobierno. Sí, acusan al gobierno nacional de negligencia y de no ocuparse de resolver el problema con Edesur para que restableciese la luz a los vecinos. ¿Cuál es la situación ahora? El gobierno está decidido a intervenir a Edesur y en las próximas horas... Pero, ¿qué es la intervención? ¿Es intervenir con veedores? ¿Intervenir con...? Ya hay veedores, Rolando, lo que van a hacer es intervenir con mayor personal del ente nacional regulador de energía previendo el proceso de venta que tiene Edesur a partir de marzo. Para monitorear el proceso de venta. Sobre todo y que no haya irregularidades con esto de se quieren ir y dejan todo colgado. Pero había sectores del gobierno que querían la reestatización o el quite de la concesión a Edesur. No es lo que se está hablando en estas horas. Vos tenés dos alternativas. O haces una intervención o le sacás la concesión. Sacarle la concesión es un proceso larguísimo. No, no, y acordate que eso termina en un juicio en el CIADI, la Argentina pagando... Ocurrió Rolando en su momento y hubo que pagarle a la empresa francesa. Ahora lo más... O el camino más corto es la intervención. El Ministerio de Economía con la Secretaría de Energía van a llamar a Edesur en las próximas horas para comunicarles que van a ingresar mayor cantidad de personal dentro que responde al ENRE, al Ente Regulador de Electricidad y que van a ser una especie de veedores pero sobre todo garantizar que no se interrumpa más el servicio, no solo acá en Lugano, sino también... Rolando, hay otros cortes. Claro, a lo largo... No, porque hubo en estos días, hubo cortes en Lanús, hubo cortes en muchas zonas sur. Sigue Lanús, Monte Chingolo, con zonas... ¿Sabés que el reporte actual del ENRE cuánta gente línea Edesur está sin luz? No. 17.300 usuarios. No es mucho. Ah, hemos tenido cortes de 60.000 y más. Pero de la otra prestadora tenés 500 apenas. O sea, estamos hablando igual, Rolando, 17.300 con temperaturas de 30 grados. Sí, sí, multiplicada cada uno por 4 o 5 personas. Y estamos hablando al menos de 200.000 personas afectadas. En la zona donde está Soledad, ahora Edesur confirma que ya no hay cortes, que hay 21 usuarios que están con problemas, que es ese barrio de las casetas. A ver, entender que no hay cortes, o sea, no está claro si está reconectado o son los generadores, porque no hay comunicado oficial de Edesur, lo dejan trascender. Los generadores son únicamente por si hay nuevos cortes que vuelvan a subir agua al tanque. Ahora sí, la información de último momento, ya está Soledad nuevamente a la autopista de Lepiane. ¿Qué está pasando, Soledad? Bueno, efectivamente el corte vuelve. Fijate que curioso son los patrulleros los que están cortando en estos momentos la autopista. Hay olor a humo y te explico por qué hay olor a humo. Porque a mil metros de aquí, en el barrio Sildañas, se ha cortado la luz. Es un poco lo que te venía diciendo, Rolo. Hay ya un corte de luz. A ver, nosotros vamos a caminar y vamos a tratar. Mirá el humo que se ve en el lugar. Ya uno de nuestros equipos está en camino para cubrir toda la información desde ahí. Pero lo que pasa es justamente eso. Cortan en un lugar, dan luz en el otro y eso genera que se vayan pasando los cortes. Sí, hay que decir que el barrio Sildañas es una villa de emergencia. Quiero decir, donde no todo el mundo tiene conexiones legales de luz. Con lo cual, y además las conexiones son mucho más precarias, sin duda. Hay que ver en qué deriva eso. Porque una cosa... Mirá el humo. Claro. Ahí está. Y el humo que ya por la... Eso es los típicos neumáticos que ponen para el corte de autopista, supongo. Por eso están cortando acá los patrulleros, porque están tratando de indicarle a los automovilistas que le dieron hace un ratito nada más paso de que bajen acá. Es la última opción para bajar. Es la última bajada porque no lo van a poder hacer allá porque está cortado. O sea que ahora el conflicto se va a mover porque hay luz provisoria en esa zona de Lugano, pero un poquito más adelante en la autopista de Lepiane ya hay corte de luz otra vez. Y sobre todo hay piquete. Sí, y cae la noche, Rolo. Sí, claro. Cae la noche y cuando cae la noche la situación es distinta. Claro. Porque se genera mucha situación de inseguridad, genera la sensación del sálvese quien pueda. A ver, fíjate si te podés ir acercando un poco, Sole. A ver si llegamos a entender un poquito qué es lo que está pasando. Es que el barrio Sildáñez... Te cuento que... Sí, Sole. No, 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 te cuento que otro equipo está yendo al lugar, van a salir transmitiendo, pero nosotros seguramente por la autopista lleguemos porque son 10 cuadras, vamos en camino mientras los escuchamos a ustedes. Sí. Ahí donde está Sole yendo al barrio Sildáñez es Parque Chacabuco. En Parque... Esto para entender, fui al último reporte, Rolando subió en 2.000 más usuarios que no tienen luz. Son más de 19.500 usuarios entre capital y poder urbano. O sea que está subiendo ahora. Está subiendo ahora la cantidad de usuarios que no tienen luz, por algo que cuenta Soledad. Van haciendo cortes en un lado y reintegran la luz en otro lado. A donde está caminando Soledad es Parque Avellaneda. Pero esto es lo que no se entiende porque se supone que no hay un problema de generación de electricidad hoy. No. Entonces, ¿por qué cortan en un lado y ahora otro si no falta energía eléctrica? Porque el sistema llegó saturado. El viernes pasado a las 11 de la mañana fue el pico de consumo de energía que tuvimos. Pero debe haber una saturación en un tramo de una línea. Y que hace que desconecten y reconecten. Lugano ahora conectaron pero Parque Avellaneda hay zonas desconectadas. Entre ellas el barrio Sildáñez. El reporte de cortes de luz en la zona de Parque Avellaneda señala que al menos son 1.500 los usuarios que están sin suministro. Claro. ¿Y qué dice el gobierno de la ciudad? Mira, Rolón. Sí, Solé. Sí. Te quiero mostrar que esta es la... Vos recién hablabas es un barrio mucho más humilde. Es una villa y esta es la Villa Sildáñez. Este es el lugar donde habrían cortado la luz que está generando el corte. Fijate. Claro, ahí ya se ve... A ver, fíjate si podemos enfocar un poco hacia... Enfoquemos hacia la villa porque ahí no hay luces prendidas. Alguna luz prendida debería haber. Se ve que está cortado. Bueno, ya vamos a meternos dentro de lo que es el barrio. Son varias cuadras pero las vamos transitando porque también sirve ver esto para entender lo que es el lugar. Los vecinos decían nos van a dar luz a nosotros y la van a cortar enfrente y es efectivamente lo que está pasando. Vamos a hacer una cosa, Solé. Todavía te quedan unos metros. Si querés nosotros nos organizamos avanzar hacia ahí y nos juntamos con el otro equipo de América Noticias que está ahí y mientras tanto vamos a la pausa así seguimos informando lo que está pasando en la zona oeste de la ciudad. Hubo cortes temprano, se volvió la luz en esos barrios de lugares dicen que en cualquier momento se vuelve a cortar porque es una conexión provisoria. mientras estábamos transmitiendo cortaron en otro barrio en el barrio Sildañez un poquito más adelante de la autopista de Lepiane y no solo cortaron la luz sino que eso provocó un nuevo corte de la autopista hacia el cual estamos yendo estamos trabajando en vivo enseguida volvemos en América Noticias. Cortando de vuelta están cortando de vuelta están cortando la autopista están cortando la de Lepiane en este momento están cortando los vecinos de vuelta la de Lepiane atención porque esto fue intempestivo están peleando con efectivo de la policía de la ciudad de la ciudad En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento. Acompañándote, Sancor Seguros, estamos. Recarga 700 pesos en tu personal prepago y tenés por 30 días 2 gigas, uno para navegar, otro para redes y videos y ahora noches libres, más llamadas y limitadas y WhatsApp gratis. Ahora sí, conectate con las historias de tus amigos desde el Bondi. Conectate con personal prepago. Pedí tu chip. Personal. Para brillar, lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish. El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos, aún después de 50 lavadas, sin amarillentarlo. Remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta. Con Vanish, dale más vida a tu ropa. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dab creó el nuevo Dab Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de Dab a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de Dab. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo Dab Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¡Imperdible! Ángel Entrevista Alfa en vivo. Flamen América. Esta noche a las 20. Este cosquín rock lo vivís en flow. Es hora de volver a sacar las banderas al balcón. Seamos hinchas de la música que nos une. Movamos todo y hagamos lugar. Porque el escenario que vive entre las sierras suena en todos lados. Mirá cosquín rock en vivo desde donde estés. Disfruta de tus bandas favoritas, entrevistas y una cobertura exclusiva para no perderte nada. 18 y 19 de febrero, canales 605 al 608. Flow, la transmisión oficial de Cosquín Rock. Sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 13M son para vos. Crea el look que deseas con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Combinalos como quieras y potencia tu estilo con calidad profesional. 13M Subite a la diversión con Mickey y sus amigos. Viví la magia de Walt Disney World Resort con cajita feliz y los nuevos juguetes inspirados en las atracciones de los parques. ¿Sabías que en este regreso a clases tus hijos pueden estar expuestos a gérmenes que aunque no los veas están en objetos y superficies? Usa la Isol Aerosol, que a diferencia de otros productos, elimina hasta 100 gérmenes como el virus Coxsackie. La Isol es la marca número uno en el mundo en desinfección del hogar. Tu aliado para proteger. Llegó la nueva Levite Fizz. Una nueva gaseosa con todo el sabor frutal de Levite y con un 50% menos de azúcar. Levite Fizz. Probala. Ahora podés tomar café y vino sin preocuparte por las manchas. Porque el poder blancador de la nueva Colgate Luminous White Lovers remueve hasta las manchas más difíciles como las de café y vino. Nueva Colgate Luminous White Lovers. Tu sonrisa, tus reglas. Esta noche en Invasores de la TV. Tensión y violencia en las calles. Una modalidad que viene para quedarse. Invasores de la TV. Esta noche a las 22 por América. Llegan los nuevos Mc Crispy Chicken de McDonald's. Hechos con pechuga de pollo 100% argentino. Crujientes, tiernos y servidos con un suavecito pan de papa. Nuevos Mc Crispy Chicken de McDonald's. Para pa pa pa. Hay tantos sabores y formas de preparar Clyde como personas que lo toman y lo comparten en las redes. Clyde, cubeta la de hielo y voilà. Al de limonada frutilla le agregué unas hojitas de menta. Ando con unos Clyde por si pintan en sosteres. El Clyde de pera es infinitamente superior. En Clyde celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera. Clyde, tomemos de la vida lo que nos hace bien. El verano es más simple. Ahí nos encontramos con palabras como protector solar. ¿Qué te protege del sol? Ventilador de techo. Es un ventilador que está en el techo. Palito bombón helado. Porque es un palito, que es un bombón, que es un helado. Y duplica gigas. Que duplica gratis los gigas de tu celu. Duplica gigas gratis. Es tan simple como el verano. Activalo en la app mi personal si tenés conexión total. Salí de la zona de confort, Mauro. Hacé otra cosa. Esto ya lo sabés de memoria. Ahí está la puerta de la libertad. Es ahora. Siempre hay tiempo de volver. Pero para eso, primero hay que salir a buscar algo nuevo. Con Infinia, tu motor anda mejor. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a entrenamientos exigentes. Altas temperaturas. Y estrés. Rexona Clinical. Tres veces más protección y control del olor. Están cortando. Están cortando de vuelta. Están cortando de vuelta. Están cortando la autopista. Están cortando la de Lepiane en este momento. Están cortando los vecinos de vuelta a la de Lepiane. Atención, porque esto fue intempestivo. Están peleando con efectivo de la policía de la ciudad. Están cortando la de Lepiane. 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 ahí están cortando en este momento en este momento la información de último momento porque sigue creciendo el número de gente sin luz Mariana tiene los números pero arrancamos el noticiero, arrancamos América Noticias con 17 mil usuarios sin luz en la zona de Sur y ahora en cuánto estamos en el último reporte hace 5 minutos 22 mil 148 usuarios sin luz y la zona donde está Soledad Largue que es Parque Avellaneda tiene 2 mil 267 usuarios sin servicio ahí estamos yendo ya directamente estamos recibiendo imágenes de lo que está viendo nuestra compañera Soledad Largue Soledad, contanos mirá Rolo lo que es esta locura es intenso el humo muy pero muy intenso y ya podemos ver claramente que son 5 las gomas que están incendiadas del otro lado de esta situación vecinos es muy pero muy intenso el humo no sé si se llega a captar por la cámara pero es prácticamente irrespirable claro y esa gente es del barrio Silañez evidentemente que es el que se quedó sin luz exactamente que está fíjate te lo mostrábamos allá este es un barrio por supuesto muy complicado también vamos a ir acercándonos a los vecinos a quienes quieran hablar a ver si se repite la situación que ocurría en Lugano donde no todos querían hablar no todos querían las cámaras obviamente los vecinos saben Rolo y esto es algo que nosotros repetimos no se pueden solucionar las cosas una vez que llegan los medios porque hay cortes porque el mensaje que se manda es muy complicado que hay que cortar para lograr una solución esto es lo que entiende los vecinos que si no cortan no pasa nada claro es que ese es el punto no se caracterizó por su eficiencia la respuesta de la empresa al dejar 5 días una zona entera de monoblocks sin luz guarda con esto si coge unos pozos a ver y ya mismo tratamos de de caminar hacia donde están los vecinos ahí fijate si hay algún vocero ahí que nos quiera contar qué es lo que pasó porque ese corte es por algo y en esto también hay que decir Sole que no estamos hablando de cortes rituales como los piqueteros que están haciendo una campa en la 9 de julio digamos que esto se repite por protestas puntuales esto es una cosa bien de vecinos que están reaccionando frente a un problema a ver si qué te dice la gente estamos acá con una de las vecinas Karina me dijiste sí Karina contame por qué están cortando hace 10 días que estamos totalmente sin luz totalmente 10 días 10 días mandaron de repente se empezó a cortar la luz subidas y bajadas de luz se quemó la bomba de agua por ejemplo en el edificio donde yo trabajo de donde yo vivo no tenemos agua por ende estamos sin luz totalmente fuimos a hacer reclamos llamamos por teléfono mandamos mensajes y no tenemos una solución el problema lo tenemos desde noviembre vienen hacen arreglos provisorios a los dos días se corta volvemos a hacer el reclamo vuelven a venir el corte de esta mañana unas cuadras no tenemos nada que ver no tienen nada que ver con eso es otra zona de los vecinos que estaban de aquel lado son muchas zonas afectadas pero nosotros no tenemos una solución explotó una cámara a unas cuadras de acá que pertenece a la parte donde nosotros vivimos que vivo acá a una cuadra y media explotó una cámara supuestamente de sur estuvo trabajando durante la noche nos prometieron que a las 12 de la noche volvía la luz y nunca tuvimos luz hasta el día de hoy 10 días es increíble 10 días sin luz es lo que nos está diciendo la vecina a ver detenete un poquito repasemos algo Sol volvé con la señora porque ella dice que vive en un edificio no estamos hablando de un lugar precario ¿dónde vivís vos exactamente? acá a una cuadra en la esquina justamente en la Salle y a Meguino a una cuadra de la plaza y ahí hay un edificio de tres pisos donde se quemó la bomba que no no tenemos agua a causa de esto de la luz de la baja tensión de luz que baja, sube, baja, sube y se quemó la bomba de agua a ver que dice el señor y nosotros estamos desde el lunes que estamos trabajando con la luz apagada mi mujer cocina con luz apagada y entregamos los pedidos con whatsapp de datos móviles en el sentido y llevamos días de baja tensión meses de baja tensión es una vergüenza lo que quiero dejar en claro que nosotros somos un barrio al cual acá no hay ninguna bandera política no somos ni del PRO ni del Quisnerismo somos vecinos que quieren luz somos vecinos que queremos luz que se están pasando la pelota y hay gente que se está infiltrando del PRO y del Quisnerismo para hacer política con él claro, a ver denuncien que se está politizando la situación pero si querés hablar con el vecino que más te va diciendo la gente llévalo vos que más te va diciendo la gente a ver es muy complicado y no te van a escuchar pero vamos hablando con otros vecinos acá como verán hay chicos no, no, llévalo vos porque el retorno no van a poder escucharnos mirá lo que es la situación hay muchos nenes señora vive acá ¿cómo se llama? Ana Ana, ¿hace cuánto que estás sin luz? ¡Uf! de casi toda la vida se puede decir porque acá nunca tenemos luz tenemos bajas nosotros ahora tenemos 100 metros caminás y mis vecinos no tienen luz o sea, estamos podridos hoy tuve que tirar un montón de comida ¿quién está manejando este corte como para poder hablar a ver hasta cuándo? ¿no hay alguien que esté al mando como para hablar y contamos hasta cuándo piensan cortar? no, eso se organiza en el momento desde el lunes que estamos cortando pero de verdad que hace meses que venimos con la falta de luz y tenemos que tirar todo no se puede comprar nada todo lo tenés que tirar a la basura es increíble no podemos vivir así gracias Ana sí, lo que se ve también solo es un cambio de actitud en la policía ¿no? porque la policía por un coso similar mandó a despejar la autopista y me parece que ahora frente a la magnitud del problema ya están resignados y no lo van a hacer y te digo que tienen una postura los policías muy lejana como suele ocurrir en algunas situaciones donde la presencia policial genera bronca bueno es la misma la postura ahí están hablando algunos policías con los vecinos fíjate que se está empezando a calorar un poco esa discusión obviamente debe tener que ver con el corte porque Soli hasta lo que sabemos es que están pidiendo que despejen un carril ¿hace cuánto que están sin luz? cinco días cinco días hace que no estamos sin luz ¿qué es lo que están negociando con la policía? nada que nos está preguntando por qué no viene el de sur y el de sur no viene ¿ustedes llaman? llamamos y no nos atienden son techadores nada más nos están cargando desde domingo estamos sin luz tenemos chicos tenemos gente discapacitada nadie nos da bola ya nos cansamos no tienen respuesta no les dicen cuándo va a volver la luz no se sabe para nada no se sabe está cortado acá está cortado por todo lado la mercadería todo quien nos paga la heladera todo lo que se nos quema se cae de risa después tiene que reparte vos llamás al ente y el ente te dice bueno ya va a haber solución volvés a llamar o te llaman y te dicen está solucionado el problema que estamos jugando la boleta hay que bajar fíjese la villa a ver si tiene luz nosotros que pagamos todos los impuestos no tenemos luz ellos ninguna vez se les cortó la luz no son del barrio no esto pertenece a la policialada no, no, no vive a una cuadra tiene todo el día luz nosotros que pagamos todos los impuestos no tenemos nada ¿cómo es? a ver Rolo vamos a empezar a entender la situación claro marcan que en el barrio en Sildáñez hay luz y no la tienen ellos que pagan las facturas uno de los puntos que están marcando claro, claro suele suceder hay que ver también porque hay también hay que decir que habría que tener un poquito más de información pero algunas villas de la ciudad de Buenos Aires tienen medidor de luz porque habría que ver cuál es el estado en Sildáñez exactamente pero no tiene nada que ver en cualquier caso ellos pagan la luz merecen tener la luz claro estamos hablando de temperaturas muy extremas a ver si vuelvo al vecino no, y la acumulación de bronca de los días también ¿cómo estás? disculpame ¿y vos dónde vivís? yo vivo acá el Parque Avellaneda sería la zona la calle Shanghai pasaje Shanghai ¿hace cuánto que no tenés luz? mirá aproximadamente 10 días que estamos sin luz consecutivamente 10 días ¿cómo se generó esta situación en donde deciden cortar? ¿tuvo que ver el corte de la mañana? ¿los inspiró para cortar a ver si encuentran soluciones? no, en realidad nosotros cortamos el lunes acá el lunes a la tarde o sea, antes que ¿cortaron antes? claro el tema es que ayer vinimos a volver a cortar y ya habían cortado más temprano ellos entonces decidimos ir a Medina y a Perón y cortamos ahí ayer hoy como liberaron ahí entonces seguimos con la misma medida o sea, van turnándose pero van dejando sin luz a todos los barrios claro, totalmente lo que hace es parche o sea, te dan un poco de luz en estas tres manzanas otro poco dentro en esta y siempre hay alguien sin luz y aparte está el tema de la baja tensión también que te queman los centros domésticos te queman las heladeras ya es un caos total ¿le responden cuando vuelven a luz? no, no hay manera no hay manera nadie baja a dar la cara cuando vos ya vas por teléfono haces el reclamo te entiende una máquina te pasea por todos los números y realmente no hay respuesta es unánime, Rolo acá la bronca es la falta de respuesta a nadie le dicen cuando va a volver claro bueno, es que es lo que nosotros mismos estamos viendo con el silencio de la compañía porque en un momento en el cual esto se está discutiendo al más alto nivel del gobierno nacional que el gobierno en este momento recién lo decíamos con Mariana no se sabe bien qué van a hacer van a intervenir van a mandar veedores la empresa está en venta esto también hay que decirlo la empresa está en venta cómo hacer ese proceso de venta quién la va a comprar y mientras tanto esto qué está pasando con las empresas contratistas porque a lo mejor son las empresas contratistas las que no están cobrando y como no están cobrando no hacen las reparaciones en tiempo y forma la misma sensación de zozobra que viven los vecinos porque no saben qué va a pasar es la que hay en términos de información oficial Mariana porque no hay información no, y por el momento lo único que se está planteando en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Energía son tres temas con Edesur intervenir Edesur multarla con mil millones de pesos de una de multas anteriores por haber cortado el servicio porque esto ya los vecinos nos lo dicen de los cortes anteriores mil millones de pesos sí, pero si la empresa está en venta qué le importa la palabra que venga la empresa dice que el proceso de venta empieza en marzo lo anunciaron en noviembre del año pasado y mientras tanto está esta situación donde estarán ajustando presupuesto 22.160 usuarios sin luz está creciendo la cantidad de usuarios sin servicio esta es la situación mientras tanto ha cambiado la postura de la policía porque la policía que intentó desalojar el primer piquete en la de Lepiane ahora parece que ya no más cuando vos preguntás y por qué no actúan de la misma manera en este momento la respuesta es no hay una orden de desalojo esa es la respuesta por parte de la policía ahora bien también es cierto que para desalojar un piquete no se necesita una orden de desalojo porque la policía cuando ve un delito cuando quieren lo desaloja por supuesto cuando ve un delito que está ocurriendo en ese momento no hace falta la orden de desalojo pero te dicen no actuamos hasta que no intervenga un fiscal o un juez de la orden y el juez y el fiscal no van a dar la orden nunca por lo tanto hasta que la policía no tome la decisión de ir y sacarla una decisión política no va a suceder nada y van a seguir cortando ¿cómo está la cosa ahí Sole? Sole, ¿no escuchás? ahí escucho sí, ahí escucho se hace muy difícil por momentos por los bombos los vecinos Rolando dicen que este corte es por tiempo indeterminado que no van a levantar el corte así como en algún momento hoy se dijo es hasta las 12 de la noche bueno, no, acá van a cortar hasta que le encuentren una solución a una problemática que algunos vecinos dicen que fue de 10 días y otros dicen de 5 días pero fíjate lo que es eso te toma el fin de semana los días de 38 grados o sea la temperatura extrema para los chicos acá hay una vecina que no para de destacarme que hay muchas personas discapacitadas personas con discapacidades eso es lo que me venías a decir no tengo emisoras yo vivo en pasaje de Shanghái nosotros pagamos luz agua ahora estamos sin luz sin agua tengo a mi suegra en silla de ruedas vivo en segundo piso y no es se nos cuesta para bañarla y todo se nos quemó heladera se nos quemó el impenser del agua fría todo o sea tratás de averiguar cuándo lo van a devolver y no te dicen si no dicen nada llamamos no hay respuesta dicen están arreglando y no arreglan nada se van dicen a tal hora va a venir la luz no viene viene sube baja te rompe las cosas es un sentimiento de burla el que tienen los vecinos me cargan no me dicen me dicen una cosa y me mienten me calmo y tomo eso como una respuesta pero en realidad se están riendo de mí esto es lo que escuchamos durante los días hay que decir yo te digo que más que la luz es la falta de respuesta claro hace mucho tiempo que no había una situación de desborde por cortes de luz así en la ciudad de Buenos Aires la última la más recordada fue durante la gestión de Fernando de la Rúa después hubo mucho corte de luz pero algo así que salgan a cortar las autopistas hay que ha habido sí cortes en avenidas por situación de falta de suministro pero nunca había llegado a esto que a su vez escaló al nivel de la discusión política porque el gobierno de la ciudad se peleó y discutió con el gobierno nacional dice bueno esto es ineficiencia del gobierno nacional el gobierno nacional dice no, no, no esto es culpa de la distribuidora la distribuidora está en venta con lo cual la situación de crisis es una crisis a varias puntas Mariana sí y sobre todo porque la empresa lo que señala es que recién empezaría el proceso de venta en marzo no lo hace solo en la Argentina sino en otras partes del mundo es una empresa italiana que se llama Enel para ponerle nombre y apellido a esta cuestión cuyo CEO varias veces se ha quejado de las inversiones en la Argentina y dicen que se van a ir que se van a ir pero bueno ahora parece que es en serio que venden Rolando se quejaron de que no podían aumentar las tarifas y que en función de eso también es verdad y esto lo dice el interventor de Lenre cuando Macri se aumentó las tarifas un 2600% tampoco invirtieron y lo otro que están reclamando es por las inversiones que hicieron y que también responsabilizan a otro sector del gobierno por no hacer los controles que es 70% de la italiana Enel y 30% de Sadeza que Sadeza entre otros nombres célebres tiene a Nicolás Caputo al hermano del alma de Mauricio Macri que venían desde la infancia juntos estando en la misma escuela y negocios de por medio lo que que a su vez es el dueño de Central Puerto que Central Puerto es parte de lo que también Enel se quiere desprender porque es socio ¿qué es lo que plantean en el gobierno y que podría pasar? es cierto que el 30% de Desur que pertenece en parte y entre otros socios a Caputo le quiere comprar el 70% a Enel una cosa que generaría mucha incomodidad en el gobierno que el socio de Macri termine comprando una distribuidora eléctrica ahí teníamos recién leíamos una placa del interventor del ENRE de Walter Martelo que decía de Sur sabía que iba a haber calor y no estuvo a la altura y Martelo a veces habla de la posibilidad de quitarle la concesión a de Sur pero esto no está en los planes del gobierno no está en los planes porque es un proceso muy largo si en la intervención de Sur lo que dio es una especie de comunicado a ciertos medios donde planteó que en realidad había mejorado el servicio es lo que dijo y que entre otras cosas el tiempo de corte había disminuido cosa que no ocurre desde el sábado están sin luz a ver Martín que está pasando con la policía está yendo la policía para ir para el corte o ya están resignados lo que me dicen fuentes de la policía de la ciudad de Buenos Aires es que por el momento van a quedarse al costado de la autopista de Lepiane esperando que llegue ahí están llegando ahí están llegando la policía mirá claro llegan los policías mirá ahí están llegando la policía escuchan ahí son más de 20 camiones los que están llegando hay que ver si van a desalojar o no está el horno para bollo como diríamos en el barrio exactamente o si esperan a que haya alguna orden o si esperan a que alguien le dé hay que decir que se vivieron momentos de muchísima tensión esta mañana cuando se produjo esta misma escena que está registrando Soledad llegaron los camiones de la guardia de infantería y desalojaron el corte y esto generó la bronca de los vecinos de esas torres de ese barrio de Lugano y después volvió a cortar pero volvió a cortar los vecinos porque fueron los vecinos que bajaron a defender otros vecinos vamos a estar atentos a ver que pasa ahora sería el segundo caso en el día vamos a ver si se mantienen a distancia o avanzan hacia el corte Soledad mira yo lo que te digo Rolo es que están llegando a una buena velocidad las motos vienen a mucha velocidad no es esa típica postura de que llegan a un lugar para acompañar de manera más pasiva son muchos además si querían que todos los vecinos vean la llegada lo lograron porque ese fue el efecto que buscaron llegar de una manera que se note son muchos pero muchos te diría bastante más de los que eran hoy a la mañana en Lugano muchos más efectivos claro porque la represión en Lugano comenzó con pocos efectivos y cuando se vieron desbordados llegaron mucho más acá están llegando muchos de entrada y ahí se produjeron las tres detenciones que me acaban de confirmar que siguen detenidos los tres aunque también me dicen que por pocas horas exactamente pero siguen detenidos los tres vecinos que se enfrentaron con la policía y los efectivos tienen lesiones leves a ver vamos a volver a Lugano Soledad sí contanos uno tiene la sensación Rolo de que se fueron sumando algunos vecinos igual el número no es un número muy importante hay muchas mujeres hay muchos chicos pero lo mismo pasó hoy en la mañana que también eran pocos y cuando llegó la policía salieron en masa y tengamos en cuenta que son vecinos que apenas aparece la policía en el lugar bajan en un segundo en un segundo acá hay policías que son los que estaban hace un ratito tratando de negociar y preguntándoles sobre si qué respuesta les había dado la empresa mediando pero distinta es la postura de la cantidad de camiones que vimos pasar hay que explicarle a la gente que los que están ahí son policías de tránsito o de la comisaría de la zona y lo que están viniendo es la guardia de infantería que es la que se especializa en desalojo ahí hay más camiones que se van sumando mirá ahí pasa otro camión con otro armamento ¿no? los que llegan tienen otro armamento bueno llevan granadas granadas escudos granadas de gas lacrimógeno llegado de acaso no creo que tienen postas de goma hoy cuando los tuvieron muy de cerca les tiraron postas de goma escudos también por supuesto tienen escudos para avanzar y despejar el lugar hay un camión de bomberos para apagar los neumáticos incendiados es que lo que me señalan Rolando sumando lo de Martín es que el equipo queda dispuesto en los alrededores porque está anocheciendo y si el corte continúa empieza a oscurecer sin luz en la zona eso es una boca de lobo y pueden generarse episodios no solo de violencia sino también de robos entonces estamos entrando en la hora crítica del conflicto con el corte de luz que todavía se mantiene en 22.000 usuarios y que en la zona de Parque Avellaneda que es donde está Soledad en el barrio Sildáñez hay 2.300 usuarios sin servicio claro bueno esto es lo que vamos diciendo también les estamos contando el minuto a minuto de cómo están subiendo los cortes y también cómo está subiendo la tensión ahí en ese piquete sobre la autopista de Lepiana van como desfilando van desfilando los carros de policía para mostrar para hacer ostentación de fuerza claro se ve por las cuadras internas cómo van apareciendo algunos patrulleros da la sensación estando aquí en el corte que lo que se quiere es mostrar que el lugar está controlado y que las fuerzas están a un paso de llegar por si ocurre la orden de desalojo y también está la cuestión de que el operativo fue para que se vea la fuerza claro que si baja la luz no haya robos saqueos o nada por el estilo porque esta es la otra cuestión no es solo la bronca de la gente porque se queda sin luz sino que esto genera una cuestión de lo impredecible decir bueno cheis qué pasa si arrancan algunos vivos a robar no está la policía bueno quiere decir que si sigue el corte de luz va a estar la policía en zona también está cortada la colectora esto se sumó ahora obviamente está la totalidad las dos manos de la autopista y las colectoras que se suman los vecinos están en el lugar ninguno se retiró por este paso de la policía pero te lo decíamos ya hace un rato cuando empezamos el noticiero acá lo que se teme es lo que va a pasar a la noche y no está muy lejos la noche estaremos a menos de una hora de que empiece a anochecer y la situación se puede complicar porque son muchos días de bronca y siempre siempre los cortes de luz en medio del calor generan una crispación muy particular fíjate a ver solo si tenés más vecinos que nos cuenten sus historias de lo que está pasando mientras tanto Mariana que está pasando en la discusión oficial bueno por el momento todavía la empresa de sur dice que no recibió la convocatoria del gobierno para sentarse a un proceso de intervención dentro de la empresa ¿qué sería? porque ahí hay que decir ¿qué sería una intervención? esto es legal está previsto en el pliego ¿sabés qué es eso? me lo decían es empezar a controlar que los cortes de luz que surjan los resuelvan cuanto antes porque este es un año electoral Rolando y esto está claro que es el peor escenario que le puede pasar fíjate que el gobierno de la ciudad dijo esto no es nuestro esto es responsabilidad del gobierno nacional es cierto no es nuestro dice el gobierno de la ciudad pero para los vecinos y yo te lo decía con los políticos todos son responsables claro tiene que ser es una sofisticación sí Sole se ve la llegada de la policía y los vecinos tomaron nota de esto de hecho fue una vecina la que lo señaló y dijo no queremos que nos vengan a reprimir acá está llegando la policía están llegando los camiones de bomberos claro estamos viendo también los vecinos acaban de señalar ahí está ahí está ahí está la policía ya sobre la autopista supongo que va a venir el protocolo es que se acerque un comisario les diga desalojen si es que ya no se lo dijeron o simplemente se van a quedar ahí hay que ver ahora este corte en particular de todos los que vimos en el día tiene tiene quema también de neumáticos en los otros cortes eran de manera intempestiva donde los vecinos entraban y salían y acá el otro componente que es más grave es que estamos a menos de una hora de que anochezca entonces ahí es por donde también ves en el operativo de bomberos venir también a apagar las gomas y también hay que decir que la tensión escaló a lo largo del día y durante estos 5 días hubo otros cortes parciales sobre la de Lepiane pero eran de poca gente y bueno lo fueron dejando correr hasta que hoy la cosa se complicó ¿sí Martín? no digo que la policía de la ciudad también está esperando algún tipo de comunicación por parte de la empresa estos putos a los piqueteros no lo van a reprimir esto a los piqueteros no lo reprimen ¿por qué? porque está todo arreglado con el gobierno que nos vengan a romper nosotros mirá cuántos somos mirá gente de barrio somos todos laburantes y mirá 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 la cantidad que vinieron mirá mirá la cantidad que vienen mirá es necesaria hay mujeres hay niños van a tomar alguna precaución no a nosotros mirá lo que somos ¿por qué no van a los piqueteros a romperle los huevos? hay que decir yo soy un tachero que me cortan todos los días en la calle hay que decir que en la otra parte de la ciudad hay un acampe piquetero ¿no? que ya acaba la información de último momento se las adelanto acaban de decir que van a quedarse toda la noche a eso alude el vecino seguramente respecto de la cantidad de efectivos que han mandado al corte de eso habla baja la policía y la policía está avanzando ah mira si ya bajó la guardia de infantería si si ah si dale vamos a cruzar Rolo ahí viene me parece que vienen a desalojar si parece que o llegó la orden judicial o es una orden política directamente si pareciera que es la decisión política si claramente la cantidad de efectivos supera ampliamente la cantidad de vecinos si si es más efectivo que manifestantes sin duda por lo menos los que están ahora y son y es de infantería mucha gente que no puede no se va a quedar a ver la distancia que separa los efectivos de los vecinos es menos de una cuadra Rolando son muchos los efectivos y los vecinos lejos de irse se están agrupando ninguno dejó el lugar hay chicos hay mujeres la situación es complicada pero la policía no deja de avanzar ni un segundo no no hay que ver esperar que lo que pasa si Mariana que pasa la orden es que se va a actuar para liberar la traza esto de altas fuentes del gobierno porteño se va a liberar la traza es la orden que recibió directamente la policía de la ciudad orden política de liberar la traza de la ciudad atención es un anticipo de Mariana Contartesi desde el gobierno de las ciudadanas confirman nos adelantan esto la decisión de liberar la traza de la autopista estamos mostrando lo que está pasando a dos cámaras ahí sobre la autopista de Lepiane los vecinos están en el lugar siguen incluso avivando el fuego con la decisión de no terminar con el gobierno en otro punto Marcelo Rolando avanza la infantería avanza la infantería aquí sobre de Lepiane con un carro vibrante esta es la imagen ahora a través de América Noticias viene avanzando en los dos sentidos sentido capital es decir ocupó todos los carriles de la de Lepiane la policía en este caso son un montón en las dos claro en las dos franjas si están avanzando tanto en los carriles mano provincia como en los carriles mano capital vamos mirá te diría que hay más policías Rolando que gente arriba de la autopista por lo que se declara ahí arranca el camión hidrante atención arranca el camión hidrante seguimos seguimos el camión hidrante a ver esperemos que no pase nada que reflexione la gente a ver que reflexionen todos porque ya venimos con 12 horas ya prácticamente con esta situación es que esto fue lo mismo que pasó durante la mañana lo que pasa es que a la mañana fueron sorprendidos por los vecinos y ahora parece haber tomado la decisión de ganarles por cantidad de gente bueno sigue avanzando Rolando sigue avanzando la infantería a ver pera sole contanos del otro lado que es lo que está pasando dale dale y lo que se ve claramente es que avanza el camión hidrante y esto es lo que en principio está en primera línea pero le sigue el camión hidrante le sigue la fila te digo son casi cuatro filas de efectivos con sus cascos con todo bueno con todo el equipamiento para la típica situación que se da antes de un desalojo Rolando lo vivimos esta misma mañana y fíjate como los vecinos están parados en el lugar parados no retrocedieron ni un paso si lo raro es que no hay nadie que haya bajado ahí a conversar con los vecinos algún tipo de diálogo ahí hay una suerte de conversación a ver estamos llegando a esa conversación debe ser el comisario ahí que está encargado del operativo que está con el handy permanentemente comunicando las novedades porque ahí el jefe del operativo es el que en definitiva da la orden de avanzar o no en base a lo que ya están llegando los vecinos ya están los centímetros Rolando a ver anda por el portado allá al frente hay incidentes allá está allá está Rolando acá avanza la policía acá avanza la policía se despeja la autopista se corren algunos vecinos claro de este lado no son muchos del otro lado sí bueno queremos luz queremos luz dicen bueno acá la policía acaba de despejar entonces la autopista de Lepiane allá del otro lado vale mirá allá bueno la policía saca los medios la gente de dónde quedó a ver quedó del otro lado vení la gente quedó en el medio hay una señora tirada en el piso nos vamos a meter acá viene la policía corriendo acá viene acá viene acá viene la infantería acá acá a ver son mujeres policías en este caso que están reduciendo los efectivos claro se ponen ahí para que la gente no avance sobre la gente que quedó en la autopista sí una fila para tapar el operativo pero nuestro trabajo al igual que el de ellos que es cubrir el nuestro es mostrar lo que no se entiende es qué pasa con esa mujer qué pasa con esa mujer parece ahí que se descompensó parece ser alguien que se descompensó ahí se están llevando ahí Marcelo se llevan se llevan un colega se llevan un colega a ver se lo confundieron con un manifestante pará 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 no se lo lleven no 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 se lo llevan se lo llevan se llevan al colega de canal crónica creo que se colega mucha locura mirá el muchacho de remera blanca exactamente bueno listo se lo llevó la policía hay que averiguar de qué medio es bueno no estábamos mucha torpeza confundir periodistas con manifestantes era una detención a ver vení por acá bueno incidentes aquí sobre la autopista de Lepiane acaso esperemos que lo lo liberan al colega ahí lo están liberando bueno algunos policías ahora lo que va a pasar allá viene policía de azul mirá allá vienen los policías de azul los que tienen chalejos de azul ahora lo que les cuento es que la infantería tomó el control a ver Soli quién es esa persona que está ahí arrodillada de la autopista el piquete se despejó de alguna manera pero en cachito Marcelo es una persona que la están rodeando y que la tienen entre varias personas nosotros vamos a cruzar también a ver Soli te seguimos seguimos tu relato estamos cruzando todavía se ve el fuego ahí que me den a mi marido me lo agarraron a la fuerza que me den a mi marido la reta vos sos el responsable lo tienen ahí adentro lo tienen ahí entre un montón de policías es mi marido por favor está tirado ahí en el piso lo tienen todo apretado la mujer está está justamente diciendo que tienen a su marido vamos a tratar de llegar ahí está espojado termina gris lo ves bueno decirle por lo menos que no está golpeado se lo ve golpeado en la frente está golpeado entonces sí obviamente forcejeó con la policía sí se lo ve golpeado en la frente es muy difícil trabajar porque la policía es un cordón por su propio medio sí 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 está bien incluso está discutiendo con la policía pero está esposado y es la persona que estaba claro que no llegábamos a ver porque tenía a varios policías encima igual el operativo que hicieron como lo encerraron y le hicieron un scrum tipo rugby en un segundo Rolando en un segundo las gomas siguen prendidas fíjate que acá hay más pero cachito solo vamos a ver qué está pasando en el otro en el otro móvil Marcelo bueno te digo Rolando técnicamente la autopista está recuperada técnicamente no ahora hay que ver cuánto demora a ver la señora aquí está con un con un redoblante los ánimos están caldeados claro porque bueno la gente está enojada por la manera en que digamos la policía avanzó ¿qué son esos de azul? sobre los a ver mirá mirá los de azul son los policías también son policías de la ciudad a ver nos vamos a acercar a ver qué les dice qué les está diciendo a la gente son son policías que teóricamente digamos están en las negociaciones ¿no? son los que uno ve habitualmente este va a ver qué le dicen aquí a la gente bueno avanzó la policía así que te dice la gente esto vienen a cagarnos para nosotros y a los de azul ¿sabes qué? están ahí todos los más piolas están bueno a ver los vecinos se enojan porque dicen que la represión es a ellos cuando lo que lo que están pidiendo es luz te escuchamos a ver ¿qué pasa? sí decime estamos pidiendo que liberen al vecino al marido de la vecina sin ningún motivo ustedes lo vieron la reta vos tenés responsabilizo vos tenés para el costo político la reta esto hoy lo vimos hasta la mañana en lugar que nos ayuden para ver que estábamos todos en paz o no estábamos todos en paz a los chicos locos están todos obviamente muy sacados con el hombre que está esposado que entendemos es el los están rodeando a ver vamos a ver esta situación el operativo es de un número inmenso claro le ganan por cantidad de gente y mirá la policía que está afuera mirá la policía que está allá a lo lejos claro porque están despejando ahí el corte de la colectora también y están empezando a apagar el fuego pero te digo que la situación está lejos de calmarse también en la otra cámara en el otro punto en el cual está Marcelo Padovani están también apagando los neumáticos fue el humo de esos neumáticos que llevó a nuestros móviles ahí porque estábamos en verdad en Lugano a ver Diego Nicolás ¿nos escuchás? dos detenidos confirma la policía de la ciudad recién recién de ahora sí o sea ya son cinco en total en toda la jornada a ver Marcelo ¿nos escuchás? sí están apagando sí Rolo ahí me copian están apagando como decís el fuego que había sobre la autopista de Lepiane imaginamos que este es el paso previo a la apertura del tránsito lo que tenemos que señalar es que fácilmente los policías triplican a la gente que estaba protestando fácilmente esperá que volvemos a Solé porque está en el medio de una discusión entre vecinos y policías ¿qué pasa Solé? a ver la discusión es clara la policía trata de que los vecinos se calmen los vecinos contestan con esto Rolo los reclamos a Edesur mirá la cantidad de reclamos a Edesur nosotros estamos calmados ellos no vinieron a golpear nosotros estamos calmados nosotros no hicimos nada vos lo viste que no podían atacar atacaron periodistas Canal 9 los golpearon y nos tiraron para el otro lado acuérdense que somos pocos porque somos del otro lado somos los de la villa nosotros por eso hay gente de trabajo que tiene un local cerrado hay señora postrada hay chicos enfermos que necesitan la luz hace tres meses que venimos están mientras la policía está apagando el fuego mirá aprovechando un poco corrieron a los vecinos y empiezan a apagar el fuego y empiezan a liberar la autopista que ese es el sentido de este operativo si claro porque también es el momento del regreso a casa esa es una autopista que lleva a la zona oeste a la zona sur conecta con la Riccieri es el camino para ir a Ezeiza también Rolando y la orden fue desalojar y despejar todo lo que interrumpiese la traza por eso las detenciones que Martín te confirmaba y el otro tema queda menos de una hora de luz y esto también era la orden para desalojar y contener porque el resto de los vecinos se van a quedar a los costados de la colectora y ahí va a quedar el dispositivo policial ya más se vio la experiencia de los días anteriores de cómo fue cortada esta autopista por los vecinos de Lugano es lógico que va a haber supongo que una guardia de la policía durante toda la noche para que no haya nuevos cortes porque todavía formalmente Rolando hasta ahora están sin luz de la zona de Parque Avellaneda que es entre otros el barrio Sildanies 2267 usuarios siguen sin luz en esa zona y yo te hago una lectura política también de este conflicto que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez de la Reta quiere mostrarse como que él desaloja más rápido los piquetes que otras instancias esa también es la lectura política que va a haber el gobierno nacional no hace nada y nosotros desalojamos y Sole ¿qué pasa ahí? estamos cruzando los vecinos nos están marcando de que hay personas que las tienen las tienen tiradas en el piso la verdad es que es muy difícil porque el operativo mientras están liberando la parte de gomas incendiadas el operativo logró dividir esta protesta logró dejar a familiares de un lado ahí lo ves fíjate la persona de Remera Gris que ahora está siendo trasladada es el esposo de la mujer llevando detenidos a ver si logramos si nosotros vamos a tratar de llegar vamos a pasar por acá vamos a tratar de llegar esta es la persona que están llevando detenida mira claro hay que recordar que es el testimonio de la mujer que hiciste temprano que te dijo que tenía la casa es el marido de la señora que te dijo que decías 10 días y estabas sin luz y claro exactamente y seguramente lo van a soltar esta misma noche es la única persona que vemos detenida el garrón de ir detenido el mal momento se lo come igual la mujer asegurada que está hace 10 días sin luz que no puede vivir de esta manera que no tiene ni agua ella y su marido vienen a la protesta y su marido termina detenido eso es lo que nosotros pudimos ver el camión hidrante está dando marcha atrás te acoto son 5 ya los detenidos a lo largo de todo el día 2 recién y 3 de los que habían sido detenidos al mediodía en total 5 por ahora uno puede decir que no son manifestantes tradicionales ni militantes nada por el estilo sino que son vecinos enojados que no supieron manejar la situación te das cuenta perdón te das cuenta porque no hubo un enfrentamiento con la policía no, acá la gente está enojada quiere saber dónde va a ir detenido este muchacho que se está llevando ah, va a tirar agua a ver no, no, no a ver el hidrante se está preparando como para como para tirar algo no sé si será agua con algún componente o es una amenaza o bueno pero está en posición así que atentos a ver porque la gente está muy enojada Rolo acá con el tema de que digamos lo pasaron por arriba literalmente tengo un máster en el delante pero ya están corridos no tiene sentido porque la verdad ya están corridos si, pero quieren que no vuelvan si, yo te digo esto también hay que mirar hay que darle un clave política la RETA quiere mostrar que es otra cosa que lo que hace el gobierno nacional y sobre todo porque la de Lepiane pertenece a la ciudad de Buenos Aires ya no puede haber excusas con Panamericana u otras trazas de que no intervenga a ver Solesí avanza el camión está haciendo maniobras obviamente de un lado están todos los vecinos está la policía y estamos nosotros los medios pero el avión está, el camión perdón el camión hidrante está haciendo estas maniobras y parece encarar más donde están los vecinos la situación no resulta a ver Rolo la situación no resulta violenta ahora de parte de los vecinos pero si el operativo no bajó tensión por más de que parece estar controlada ya no hay fuego el operativo no baja tensión quieren sacar a los vecinos de ahí que se vuelvan a su casa es que el operativo va a continuar va a continuar hasta que Edesur arregle y restablezca el suministro eléctrico esta es la orden que tiene la policía para permanecer que se van a quedar hasta que Edesur porque están en diálogo permanente con Edesur y los operarios que están en zona que una vez que ellos confirmen que se restablece el servicio se van hasta que eso no ocurra permanecen si pero una cosa que permanezca la policía en zona porque si no la policía va a terminar cortando la autopista también se supone que a lo que fueron fue a levantar el corte Rolando fueron a despejar la autopista con eso no significa que vuelva el tránsito normalmente eso te digo hasta ahora está descartado porque el temor siempre es que los vecinos como pasó al mediodía vuelvan olvidate de que se restablezca aprendieron del operativo de hoy te digo olvidate de que la de Lepiane por algunas horas más vuelva a restablecer el tránsito hasta tanto vuelva a la luz en esta zona no van a levantar el operativo lo que sí era despejar la de Lepiane hasta que se lo arreglen el servicio eléctrico y mientras tanto vean el panorama que hay en otro punto de la ciudad este es el acampe piquetero en la 9 de julio no solamente hay un corte en la de Lepiane acaban de desalojarlo vamos a ver cuando se reabre pero esto es en vivo el acampe de unidad piquetera ¿qué es lo que pasó? era sabido que iba a haber este acampe la unidad piquetera recordemos sobre todo el polo obrero que integra el frente de izquierda y el FIP del frente de izquierda de los trabajadores y sin embargo pese a que sabían que venía el acampe de unidad piquetera reclamando que restituyan esos 153.000 planes sociales que fueron dados de baja porque no hubo corroboración de la identidad la ministra de desarrollo Victoria Tolosa papá Mariana le respondió dando de baja hoy mismo 100.000 planes más o sea que le subió la apuesta 100.000 planes de los cuales van a tener 30 días para regularizar la situación y si no lo hacen directamente dejan de cobrar hasta la mitad del monto lo que dijo la ministra de desarrollo es que este ministerio no es de los piqueteros sino que es de la gente y que no va a someterse a extorsiones con este primer acampe fuerte que le toca a ver Cristian Balbo está en el lugar Cristian ¿qué está pasando ahí en 9 de julio? Rolando Soledad tenemos la imagen del dron de A24 de la acampe que comenzó a las 7 de la tarde son más de 200 metros de carpas sobre el trazado de la avenida 9 de julio que comienza a la altura de Moreno frente al ministerio de desarrollo social carpas que te cuento las bajaron de dos camiones estaba todo ya organizado estaba previsto que se realice esta acampe en principio hasta mañana es un gran aparato partidario es el que organiza semejante acampe claro pero no es espontáneo no es como el corte de la de Lepiane bueno y ahí tenés la diferencia de por qué no se puede hacer un operativo de desalojo como el que acabamos de ver en la zona de los de Lepiane a ver Mariano qué se sabe de los 100.000 planes dados de baja bueno se dieron de baja 100.000 planes exactamente esto es en base a la auditoría que había pedido precisamente el mismísimo gobierno y que llevó adelante la ministra la ministra del área el tema es que bueno la idea del gobierno es reformular estos potenciar trabajo a cambio de una contraprestaciones si pero no solo porque más lo gestionan las agrupaciones piqueteras que esto viene del macrismo Macri le dio las altas y las bajas a las agrupaciones piqueteras y ahí es donde entra en un núcleo que no se sabe lo que está pasando claro exactamente lo que pasa que en algún momento esta auditoría arrojó que estos planes de alguna manera cruzando datos tenía algunos referentes o algunos tenedores de esos planes que hasta compraban dólares entonces bueno había una serie irregularidades no y ahí te digo hay otro tipo de irregularidades que esos planes se dan muchas veces a nombre de una persona pero le sacan la tarjeta y otro es el que lo va a cobrar al Banelco o sea han encontrado la manera para robar la plata si y 100 mil es un número importante digo 100 mil el total de planes era de 1 millón 300 mil dieron de baja 153 mil y ahora 100 mil más o sea que es más del 10% exactamente así que bueno me parece que eso está reformulándose para pasar en limpio en la primera auditoría se determinó que 154 mil planes estaban irregulares empezaron a cobrar la mitad de la plata 20 mil regularizaron la situación otros 30 mil en los últimos días regularizaron que era el famoso la identidad por cara y ahora lo que se determina es que hay 100 mil planes que les van a dar 30 días para que regularicen la situación si no la regularizan definitivamente se dan de baja esto significa rolando menos del 10% del millón 300 mil que está actualmente pero es la primera señal que quiere dar el gobierno de que las auditorías van a seguir hay una investigación en la justicia federal sobre el tema que lleva adelante a Ariel Lijo si porque además y ojo que no es solo con los planes también va a haber otra investigación sobre los comedores quienes son realmente los que reciben lo que se llama las bajadas de comida son comedores reales existen lo que va a haber seguramente es una geolocalización es decir bueno tal comedor está en tal lugar existe existe ese comedor ese es el próximo paso bueno no solamente con geolocalización sino también con cruce de datos porque lo que se notó en los últimos años y no se ocuparon Rolando y ahora lo van a determinar con lupa es que los bolsones de comida que van a los comedores porque ahí no es plata son bolsones de comida que van a los comedores que esos alimentos después son vendidos a la misma barriada se la venden a los mismos pobres a las mismas personas a las que debería llegar esos bolsones de comida eso es lo que van a ubicar el asunto es la magnitud porque puede que sea una vivada o una picardía de alguien que le sobra una leche quiere una lenteja o si esto tiene una escala a una magnitud que demuestra que hay gente que está negociando y después la otra cosa que tal vez sea la más difícil de encontrar de descubrir es cuánto le cobran de comisión a la gente a la que le gestionaron el plan este es un secreto digamos bueno cuánto te cobran de comisión Gabriel Solano legislador del del FIT reconoció en su momento que se le pedía a los afiliados del Potenciar Trabajo una especie de entre 2 y 3% para poder sostener los comedores y los acampes bueno claro no es que el trasfondo no eran los comedores eran los acampes este a ver Rolando tener a estas personas acampando tenés que garantizar baño químico acordate que esta zona hace rato transporte comida baño químico carpa la comida te diría lo de menos porque la tienen de los mismos bolsones acá tenés que pagar la movilidad tenés que también estimular a la gente a que se quede tenés que garantizar las carpas y baños químicos porque en la zona hace rato Rolando que todos los comercios empezaron a cerrar y los garajes y lugares que pedían para la gente para entrar al baño les cobran 100 pesos claro eso es ilegal porque tenés que otorgar el baño de un baño pero tampoco tenés la infraestructura para andar limpiando un baño si se te llena de gente vienen 300 personas del baño pero espera que vamos a volver a la autopista de Lepiane Soledad ¿qué está pasando ahí? bueno parece como casi un operativo de distracción mientras algunos policías hablan con los vecinos que quedan empiezan a retirarse los móviles mirá lo que es o sea esto hace un ratito hace 10 minutos estaba colmado de móviles que fíjate como van dando marcha atrás y se van yendo queda este cordón policial queda el trabajo de los bomberos que están empezando a limpiar la autopista para dejar la operativa en algún momento algunos vecinos que están mirando anonadados la situación porque no entienden el despliegue cuando francamente no existió según ellos ningún momento de violencia bueno claro desde el vamos ya el cortar una autopista es un hecho de violencia y por eso actúa la policía pero los vecinos están muy enojados porque creen que se aplicó una fuerza desmedida en comparación de lo que ellos hacían también solo hay que leerlo en clave política la reta está presentando en sociedad cuál va a ser su actitud si llega a ser presidente respecto de los piquetes si agarrate porque la verdad que el operativo fue muy fuerte fue muy fuerte también para nosotros los periodistas trabajando en el lugar no hubo distintivo de prensa que alcance a la hora de empujar o de agarrar entre varios policías a nuestros propios colegas fue un operativo muy fuerte certero desde el vamos porque en 15 minutos la situación estaba absolutamente controlada pero ahora estamos viendo un compañero que creo que fue uno de los agredidos la situación realmente fue muy violenta y fue un operativo como los que no se veía hace tiempo después aparece obviamente hay algunos comuneros que se acercan ahora cuando todo ya pasó cuando todo está resuelto algún día alguien debería explicar para qué hicieron los comuneros sí sí la verdad sí los policías pasan del otro lado de las vallas este cordón no se mueve aparte aparece cuando ya está todo totalmente controlado tratando de buscar más interesado por las cámaras que por la situación el comunero se transforma en un puntero político de lujo en la ciudad de Buenos Aires que cobra 65% de lo que cobra un legislador porteño aquí estamos 65% de un salario de legislador porteño que está arriba de los 250 mil pesos para no hacer mucho claro una vequita ni los vecinos lo conocen ni los vecinos los conocen no se sabe para qué sirven ese es el panorama en este momento en la autopista de Lepiane están los vecinos todavía y sigue el cordón policial porque quieren evitar que vuelvan a cortar porque esto es lo que ya se vio a lo largo del día se iban de la de Lepiane volvían y ahí hay vecinos todavía o los vecinos ya se volvieron a su lugar Sole mira hay muchos medios pero algunos son vecinos acá las personas que están filmando con su celular o por allá por el árbol son vecinos que estaban hace un rato en el corte quedan pocos del otro lado quedan algunos más pero el operativo consistió en eso también en dividirlos pero Cachito Mariana tiene información de último momento sobre qué es la decisión cuál es la decisión del gobierno de la ciudad vos anticipaste que iban a liberar la traza ¿qué van a hacer ahora? bueno van a permanecer el operativo con los camiones hidrantes allí en la de Lepiane hasta que la cuadrilla de Desur que está trabajando en el barrio Sildáñez para restablecer el suministro eléctrico dé el ok de que vuelve la luz una vez que vuelve la luz se retiran porque con eso también entienden que los vecinos van a volver a sus casas nosotros vamos a ir a la pausa y vamos a seguir atentamente lo que está pasando tanto en la autopista de Lepiane como en el acampe piquetero es un verdadero día de furia en la ciudad de Buenos Aires Música 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 Este verano mantén tu pelo hidratado y sin frizz con las cremas para peinar sedal aplica peina y disfruta nuevo sedal ácido hialurónico y vitamina A hay momentos hay momentos en los que perderte es encontrarte con vos mismo cuando tomas Villavicencio estás tomando un agua única que llega a tu cuerpo intacta con el poder de 23 minerales que te hace sentir la energía la fuerza y la pureza que necesitas para seguir con tu día Villavicencio sentí la riqueza natural tomar decisiones me cuesta cada vez más desde que abro los ojos el día lo vivo como una carga no sé cómo explicarlo lo tengo claro duermo mal porque no me para la cabeza todo el día maquinando si algo de esto te está pasando no estás solo prueba dos semanas con Armonil Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo la ansiedad e irritabilidad y a promover la higiene del sueño gracias a sus nervinas de origen natural vas a empezar a estar bien prueba dos semanas con Armonil con Armonil no estás solo despega tu avión y aterriza tu roaming ahora todos los planes incluyen más gigas gratis y WhatsApp para tus viajes y además si tenés conexión total suma dos gigas gratis extras en América Europa y más activalos en la APNI Personal Personal Conexión Total Subite a la diversión con Mickey y sus amigos viví la magia de Walt Disney World Resort con cajita feliz y los nuevos juguetes inspirados en las atracciones de los parques ¿Sabías que en este regreso a clases tus hijos pueden estar expuestos a gérmenes que aunque no los veas están en objetos y superficies? Usa Lysol Aerosol que a diferencia de otros productos elimina hasta 100 gérmenes como el virus Coxsackie Lysol es la marca número uno en el mundo en desinfección del hogar tu aliado para proteger Imperdible Ángel entrevista Alfa en vivo Lame en América esta noche a las 20 ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Proba con FitoCheckUps Su fórmula única con chía y fitosteroles actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también el que ingerís con los alimentos para ayudar a mantener tus arterias sanas Con FitoCheckUps libera tus arterias 18 19 28 34 41 58 61 73 No importa si tenés 18 o 70 años si vivís en Buenos Aires en La Quiaca o en Ushuaia vos también podés terminar la secundaria de forma gratuita virtual y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro Conocé más en buenosaires.gov.ar barra Termina la secundaria Buenos Aires Ciudad Alimentá tu pelo con Garnia Fruity Hair Food hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural si vegano no siliconas si nutrición no pelo pesado aprobado por Cruelty Free International Fruity Hair Food de Garnier naturalmente ¿Te importa ese granito? Nah uso jabón acecha de carbón y ya Con carbón activado penetra en los poros y absorbe la grasa y con la máxima concentración de ácidos alicílico mejora los granitos en el 93% de los casos Pero si esos granitos ya están zarpados mejor anda el dermatólogo Purifica tu piel a la velocidad de asepsia Cuando viajas ¿sentís que todo te da vueltas? Viajar no siempre es placentero puede generar mareos náuseas y otros malestares asociados al movimiento en transportes Zenelis Mareos El viajar es un placer La música en tus manos Budweiser Las calles están difíciles Los robos persecuciones y accidentes no cesan Martín Candalab te muestra la cruda realidad a través de las cámaras de seguridad y nada se le escapa Cámaras de seguridad Esta noche a las 23.30 por América Para brillar lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos aún después de 50 lavadas sin amarillentarlo remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta Con Vanish dale más vida a tu ropa La ciencia siempre busca nuevas respuestas llegó Curflex CBD una crema con cannabidiol con salicilato de metilo árnica y mentol con efecto frío calor que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento seguí haciendo lo que disfrutás Que la picación inoportuna no te haga improvisar Anteongos elegí en recipié Único con lidocaina y mentol Es una solución efectiva que te brinda alivio inmediato y frescura para tus pies Hay momentos que para estar conectado no necesitas contraseñas Cuando tomas Villavicencio estás tomando un agua única que llega a tu cuerpo intacta con el poder de 23 minerales que te hace sentir la energía la fuerza y la pureza que necesitas para seguir con tu día Villavicencio Sentí la riqueza natural Llegaron los piojos y para exterminarlos llega la nueva tecnología de No Pusid Nuevo No Pusid Touch Un arma letal para exterminar piojos en 54 segundos Innovador aerosol por contacto Tecnología antiadherente de liendres y 100% de efectividad Nuevo No Pusid Touch El No Pusid del futuro En todas las farmacias del país Ya está disponible el nuevo Galaxy S23 Ultra con muchos beneficios hasta el 2 de marzo Duplica el almacenamiento a 512 GB más un Power Pack de regalo o accede a Univoucher para agrandar tu ecosistema con Music Pack Power Pack o Feed Pack Ahorra hasta 45% con plan cargue hasta 12 cuotas sin interés y mucho más Conseguilo ya Samsung Marcela Marcela ¿Hace cuánto que vivís en Lugano? Siete años Siete años y hace cuatro días que estás sin luz Hace cuatro días pero está recurrente todos los veranos acá se corta la luz sistemáticamente nosotros somos la parte olvidada de lo que es la ciudad de Buenos Aires somos los que de verdad invisibles no le importamos a nadie por eso justamente nos reprimen ¡Muchas gracias! Hola, ¿tiene luz ya? ¿Le volvió? Un alivio. ¿Cuántos días sin luz? Unos cinco días sin luz. Y lo peor que... Bueno, yo dormí acá en el patio, tengo una menor viviendo conmigo. ¿Por qué no? ¿Cuál fue dramático? Sí, fue un desastre. Mal. A ver, yo vengo de Paseo Colón y Paseo Colón está cortado, la de Mayo está cortada y de esas cosas no hablan, se hablan de nosotros que somos piqueteros, que cortamos y no es frustrante. El sonido ahora es del grupo electrógeno, los pocos privilegiados. Que tienen la oportunidad de tener un generador de energía, acá una panadería. Imagínate que todo esto se pudre si no hay luz. Hola. Gracias al generador tenés electricidad. Desde la semana pasada. ¿Perdieron cosas? Sí, bastante. ¿Consiguieron el generador ahora para zafar lo que quedaba? No, yo hace poco que estoy trabajando acá, pero sé que desde otros años es el problema, no es desde ahora. Desde la semana pasada, o sea, ya van cuatro o cinco días sin luz. Sí, sí. ¿Luz usted? No, hace cinco días que no tengo luz y somos dos personas mayores, muy grandes. ¿Cómo hace con estas temperaturas? Sí, vamos tirando. ¿Se le pudrió toda la heladera? Todo, 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 tuve que tirar todo. Día a día estoy tratando de vivir como puedo. ¿Está acompañada, vive sola? Con mi esposo. ¿Cuántos años tiene su esposo? 87. Así que es todo un tema. Hace cinco días que estamos sin luz. Es un problema, es un verdadero problema. ¿Están en casa? Tengo muchos recamos hechos, muchísimos en el Enre y en el de Sur, pero no nos dan bolillos para nada. Es como si no pasara nada. ¿Cinco días sin luz también están? Cuatro días sin luz y tres noches sin luz. ¿Qué pasa que fueran en parte? Cuatro días sin luz y tres noches sin dormir. Porque no podemos dormir directamente con el calor que hace. Bueno, esto implica que lo peor, que llamás a EDESUR no te contestan. Recién terminó de llamar y el muchacho me dio solo el número de reclamo y le dije, no sabés qué puede pasar, cuándo va a venir. No hay explicación, vos no podés proyectar cómo arreglarte, porque dicen 10 días te vas a otro lado. Claro, no, no dicen nada, no dicen nada. ¿Quién vive acá? ¿Cómo hacen con la comida, tiraron todo? Compramos rolito. Mi marido es insulino dependiente, no hubo respuesta, me cansé de escribir. La insulina tiene que estar en frío. Y con una hija discapacitada de 46 años. ¿Cómo lo vivís vos estando enfermo? Y es mal porque, o sea, eso me afecta la salud. Yo la insulina que tengo la tengo que estirar, pues ya no me sirve. Si no recibe el frío, no me sirve. ¿Está con hielo ahora para zafarla? Una cosa de cubito, de rolito, viste que me cago a 500 pesos en la bolsa chiquita. ¿Nos muestran? ¿Nos pueden mostrar? A ver, gracias, eh. Hielo, hay que sumergirla. ¿Cómo cae el agua? ¿Este lo meten directamente en una cubetera? A ver, ¿cómo hace? Y aprovechan este lugar que con la fase pueden. ¿Tengo el hielo? Acá, ¿ves? ¿Ves acá? ¿Tengo mucho hielo? ¿Ves? ¿Ves dentro está el hielo y se mete ahí? O sea, que encima que estás enfermo, encima que estás enfermo, tenés que estar pasando por él. Sí, la verdad que no, de 8 no puedo dormir. Del calor, de la amargura, de todo. ¿Hay alguien de la empresa o del gobierno que los escuche? Yo me he referido a la profesora del pueblo contando mi problema. Que creo que hay una ley que donde el domicilio cae un... O sea, una persona que es dependiente de insulina o lo que fuese. No te pueden cortar la luz. Y te tienen que poner un grupo electrógeno. Claro, pues no sé si eso. Pero me dicen todo que sí. Me dicen ya, hay que llamar a otro lado. Te tiene así un do para el otro. Llamo el del sur, toman la llamada, pero no, no pasa nada. La luz, en un caso como el tuyo, es lo que necesitas para sobrevivir. No es para ver la tele, no es para tener internet. Está ahí con mi vida. Porque yo vivo de insulina. Y yo esta mañana tenía el 220 de diabetes. Y a mí que eso, ¿quién me lo paga? Ese es el problema. Se te nota muy angustiado. Sí. No se hace, no se hace, no se hace. Perdieron todo lo que tenían en la heladera. Acá, directamente el colchón. Te queda algo de hielo, algo zafa. Pero me imagino, obviamente, que eso estás tratando de... No quiero ni abrir, ni abrir. Y acá, nada, nada. Nada, nada, agua. Nada. ¿Fueron comiendo lo que tenías para no perder tanto? ¿Cómo sientes? Sí, pero sin ningún sentido, porque no se puede comer tanto tampoco. O sea, comés lo que necesitas. Por más que hagas de más, no tiene sentido. Lo perdés de toda manera y tiramos un montón. A lo que te pasa, Marcela, con el calor se le suma la enfermedad de tu marido. Sí, en verdad, y como él, el señor de acá al lado, nos vino a preguntar lo mismo, porque la insulina necesita estar refrigerada, sí o sí. Así que es rolitos, conservadora, rolitos, conservadora. ¿Llegaste a hacer este reclamo? ¿Le dijiste a mi marido necesita que la insulina esté...? Todos los días reclamos, ya ni siquiera atienden. Tengo dos reclamos del 16 de enero y uno de hace dos o tres días y ya ni siquiera responden. Antes por lo menos nos daban un número de gestión. Hoy ya ni siquiera eso. ¿Cómo haces con la insulina de tu marido? No, la tenemos refrigerada, pero tenemos que usar rolitos, porque tampoco quiero sacar de lo que tenemos para tomar algo fresco durante el día. O sea, que es la luz, es la molestia, es la incomodidad y es el miedo por la salud. Sí, además de verdad es un perjuicio terrible, porque como es un medicamento que es muy caro y si se pierde, nosotros no lo podemos volver a solicitar de forma gratuita, porque eso es mensual, hay que pagarlo. Tenés que hacer perdón. Sí, también. Bueno, Marce, gracias por mostrarnos. Te dejamos reja cerrada. Así dormís, puerta abierta. Exactamente, aprovecho y voy a dormir un ratito. Buenas tardes. Volvemos ahí a la autopista de Lepiane, Sole. ¿Cómo es el clima ahora? Impresionante la recorrida, el dolor de la gente, acabamos de verlo. Sí, dejame agradecerle a Nahuel Suárez, a Claudio Merino, a nuestro equipo, que durante todo el día estuvimos detrás de estas historias. Y acaba de abrir una de las manos, fíjate. Este, son los primeros autos que pasan, por eso... Sí, pero es lo que decía Mariana, es la policía, se queda. Sí, 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 se queda. Y Rolo, dejame decir que acá, así como estábamos en Lugano y te dije, hay rumores de otros cortes, acá siguen habiendo rumores de más cortes que se vienen. Esta va a ser una jornada larga, esto que comenzó en Lugano y que se transformó en un símbolo casi que se copió también en este lugar, puede llegar a replicarse en otros puntos. Sí, digamos, a ver, ¿cómo está la cantidad de usuarios sin luz, Mariana? Bueno, ahora son 18.680 los usuarios sin luz, pero... Arrancamos con 17, se fue a 22 y ahora bajó a 18. Pero, ojo, la zona donde está Sole, ahí en el barrio Sildani, es en Parque Avellaneda, no bajó la cantidad de usuarios sin luz, siguen las mismas personas sin luz desde que empezamos en Noticiero. De este modo, también con lo que está pasando, atención, en el centro porteño nos vamos despidiendo. El centro porteño, recuerden, hay un acampe piquetero total, conflicto de mayor tensión, el gobierno quitó otros 100.000 planes y sigue el acampe y Soledad Largui nos dio la crónica de lo que pasó en la autopista de Lepiane a lo largo de esta edición de América Noticias, vimos cómo se desalojó un piquete por los cortes de luz desde el sur. Sole, gran laburo, te mando un beso. Hasta mañana. Y así nos vamos. Hasta mañana.